No tengo ganas de ir a trabajar, lo único que quiero es rogar, rollar No tengo ganas de ir a la escuela, lo único que quiero es pagar Me pongo bien loco y me salgo a contorrear, con mi guitarra me empiezo a vagar Dos, tres, ocho, cuatro piedras, boca, mota y rock and roll El fin de semana se aproxima ya, a una tocada me voy a lanzar Rock and roll yo bailaré, rock and roll yo cantaré Rock and roll es mi adicción, rock and roll es mi diversión Me pongo bien loco y me salgo a contorrear, con mi guitarra me pongo a vagar Dos, tres, ocho, cuatro piedras, coca, mota y rock and roll El fin de semana se aproxima ya, a una tocada me voy a lanzar Rock and roll yo bailaré, rock and roll yo cantaré Rock and roll es mi adicción, rock and roll es mi diversión Rock and roll es mi diversión Rock and roll es mi diversión